Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia ha decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven, ven a mi casa. Ven y vive entre nosotros, buen pastor. Señor, déjanos verte, no daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven, ven a mi casa. Ven y vive entre nosotros, buen pastor. Señor, déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Por eso ven, ven a mi casa. Ven y vive entre nosotros, buen pastor. Señor, déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Redifica nuestra casa, mi Señor. Señor, bendición a mis hermanas y mis hermanos. Espero que me puedan escuchar bien. Por favor, me avisen si me escuchan bien. Gloria al Señor, amén. Ah, qué bendición. Buenos días para los que están allá en Colombia. Buenas tardes a los de Europa. A todos mis hermanos. Gloria al Señor. Qué bendición que nos da el Señor de nuevo otra oportunidad. Y ha permitido al Señor Jesús mucho misericordia. Es que se siga levantando un clamor en las naciones. Gloria al Señor. Bendiciones para la hermanita allá en México, para todas las hermanitas y hermanos. Bendiciones, bendiciones. Un abrazo fraternal desde aquí de Europa. Y damos aquí la bienvenida. De nuevo la seguimos dando al Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que siga orando. Y le ruego al Señor que es tan bueno, tan misericordioso, que siga Él llenando mi boca, que en este momento me encomiendo, como lo he hecho de horas antes y tiempo antes, para que sea Él dirigiendo, para que sea Él, como dice, abre tu boca, yo la llenaré. Y así como ha venido levantándose un clamor en los diferentes horarios, allí el Señor, Dios mío, no levanta, no fortalece, porque es una bendición, es una bendición muy grande. Gracias, Señor, a ti, Dios del cielo, Padre. Señor, Dios mío, levanto esta oración a ti, Señor, porque solo tú, Señor, Dios mío, Padre, das valor a nuestras vidas, Señor. Nada somos, nada tenemos, Señor, por nosotros mismos, sino lo bueno que hay en nosotros, porque ha venido de ti, Señor. Por eso te ruego, Señor, Dios mío, Padre, que seas tú, Señor, Dios mío, Padre, orando aquí en esta palabra, Señor, nuestro Dios, hablándonos a todos al corazón, Señor, que sea tu santo espíritu, Padre, Dios mío, dirigiéndolo, Señor, Dios mío, Padre, te lo ruego, Señor, porque tú, Señor, Dios mío, nos conoces y sabes, Señor, Dios mío, Padre, con qué temblor nos acercamos, Señor, Dios mío, al compartir la palabra que es tuya, Señor, Dios mío, Padre, porque es un privilegio, Señor, que ese alimento, Señor, Dios mío, llegue, Padre, que ese alimento necesitado llegue, Dios mío, ese pan diario que tú das, Señor, porque con esta casa, Señor, ha sido muy misericordioso, Señor, y cada día, Señor, das alimento, Padre. Por eso te ruego en el nombre de Jesús, hoy te lo suplico, Señor, Dios mío, Padre, para que sigas hablando en nuestros corazones, Señor, Dios mío, Padre, para que sigas tú transformando vidas, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, te suplico para que sigas tú, Señor, Dios mío, haciendo, Padre, llevándonos al entendimiento de esa tu palabra, Dios mío, Padre, esa palabra que, Señor, Dios mío, tú haces, Señor, Dios mío, Padre, necesidad de una porción pequeña, Señor, nos puedes hablar tantas cosas, Señor, Dios mío, Padre, pero hoy te ruego, Señor, Dios mío, por mis hermanos, mis hermanas, Padre, ayúdalos, Señor, Dios mío, Padre, porque tú has venido poniendo un clamor, Señor, Dios mío, que se está levantando, Señor, para que la iglesia no esté indiferente, Señor, Dios mío, Padre, sino una iglesia percibida de los tiempos, Señor, los que estamos atravesando, Señor, y esos tiempos de tu visitación, Señor, a nuestras casas, Padre, es tu misericordia, Señor, es tu misericordia, Padre, que son nuevas cada día, Señor, que nos permites escuchar, Señor, que nos permite, Dios mío, alabarte, Señor, que nos permite levantar, Señor, Dios mío, una oración desde nuestros hogares, Señor, Dios mío, por estos medios, orando unos por otros, Señor, Dios mío, Padre, porque eres tú el que llama, la cita es contigo, Señor, y aquí estamos, Señor, Dios mío, anhelando, Señor, Dios mío, que tú nos hables, anhelando, Señor, Dios mío, Padre, que tú, Señor, Dios mío, sigas orando, Señor, y convenciéndonos cada día más de ti, enamorándonos cada día más de ti, Señor, por eso, Señor, encomendamos este tiempo, Señor, de compartir la palabra en tus santas manos, Señor, Dios mío, dirígelo todo, Espíritu Santo de Dios, dirígelo todo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Sí, mis hermanas, sí, mis hermanos, por la misericordia del Señor, que hemos escuchado ahorita en oración de la hermana, podemos abrir los ojos, podemos orar, por la misericordia del Señor, que es quien nos levanta, quien nos fortalece, quien obra a nosotros, quien nos lleva a su palabra, por la misericordia de Él estamos aquí, y por eso, atendiendo esa fidelidad de Él, diariamente, aquí el Señor me ha permitido traer una palabra, y ruego al Señor para que, esa palabra clara a todos los que la puedan escuchar, y nos siga el Señor hablando, porque nos habla a cada uno, a cada uno, amén. Amén. Bueno, la palabra, hermanos, que les quiero empezar a compartir, vamos a empezar leyendo, en unos versículos, en el libro, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Amén. Amén, gloria al Señor, Padre, leemos tu palabra, Segunda de Reyes, capítulo 4, amén, gracias, por esa ayuda allí, para que, poder leer también la palabra a los hermanos que la puedan leer allí, Segunda de Reyes, capítulo 4, amén. Amén. Bendito el Señor, leemos tu palabra, Señor Dios mío, Padre, que nos alimenta, Señor Dios mío, en este día entramos en disposición de nuevo para escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. Dice aquí en su palabra, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, pero vemos aquí que en Segunda de Reyes estamos aquí ya hablando de lo que es la parte cuando el profeta Eliseo, ¿no? Después de la partida del profeta Elías, que es Eliseo, y vemos aquí que está titulado, el aceite de la viuda. Dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, tu siervo, mi marido, ha muerto. La mujer viuda. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos, dos hijos míos por siervos. O sea, ya acude a Eliseo. ¿A dónde estamos acudiendo tú y yo? ¿A dónde estamos siguiendo tú y yo? Porque el Señor nos está acercando a Él para que lo busquemos a Él, como escuchaba en la predicación de la pastora el día de ayer. ¿A dónde estamos siguiendo nosotros con aquellas aflicciones, con aquellas preocupaciones? ¿A quién estamos corriendo nosotros primero? ¿Quién conoce y quién sabe quién puede hacer de lo que es un imposible para el hombre imposible? Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. Y aquí vemos como dice en esta palabra. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Quien llega aquí a nuestra casa, quien llega a nuestras familias a reclamar nuestra herencia. A reclamar por algo que hay allí. Porque a veces hay uno que está levantado y otros están allí adormecidos aún en el hogar, en una familia. Pero esa palabra, llevándonos a ver allí, de que algo la hizo ir a ella y a buscar, a buscar un consejo. ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué podía hacer ella? Y cómo Dios aún por las diferentes pruebas nos permite acercarnos. Y cuántas veces, corriendo de un lado a otro, pero ahí está el Señor esperándonos con sus brazos abiertos para decirte, yo estoy aquí, me levanto por tu casa, me quiero levantar por tu casa, por tus hijos, por tu heredad. Me quiero levantar por la nación por donde tú estás, donde te llevé, donde te he tenido allí. ¿Y qué ha venido a tu casa? ¿Y qué amenaza ha venido? ¿Qué amenazas se están levantando ahora que podemos ver? Amenazas. Muchas amenazas. Contra los hijos, vemos muchas cosas que suceden arrastrándolos a ellos, arrastrándolos. convenciéndolos de cosas engañosas, porque a eso se ha propuesto al enemigo. A venir a traer miedo. A venir por muchos medios a traernos mensajes, mensajes que están siendo compartidos por el pueblo de Dios. Mensajes que traen inseguridad, incredulidad. Porque claro, se levantan muchas cosas, se levantan huracanes, se levantan tantas cosas. Vienen situaciones en la familia y entonces llega un momento de prueba. Momento donde la fe es probada. ¿A dónde corres tú? ¿A dónde vamos a ir? Vamos al Señor. Y por eso el Señor nos trae a Él. Es a Él que nos trae. Vemos aquí que cuánto se levanta a reclamar a tus hijos y que te ha dado el Señor a ti. El Señor ha tocado las puertas de tu casa. El Señor ha tocado tu corazón. Lo ha tocado porque empieza con uno para qué? Para establecer lo de Él. Para establecer lo de Él. Y por ese amor a esas heredades. Por amor a ellos también. Porque así es el Señor. Así lo hace. Que nos levanta. Muchas veces vemos a aquellos caídos y decimos Señor, Dios mío, pero ¿cuándo vas a hacer esa obra en ese hijo, en ese esposo, en esa esposa? En aquellos que yo veo, mi padre, mi madre. ¿Cuándo, Señor? Pero el Señor allí está trabajando en nosotros. Llevándonos a esa confianza que nos tiene que llevar. A esa confianza. Porque como vemos, hermanos, si cada uno hemos pasado situaciones donde se ha levantado el enemigo. Y se levanta. Y se levanta. Porque él ve un pueblo que se empieza a levantar. Y él no se queda con las manos cruzadas, por decirlo así. Él va a buscar de alguna manera. ¿Cómo hacernos a nosotros salir? ¿Cómo hacernos desanimar? Y entonces se levanta que esta situación aquí la vemos en ella. Y entonces ella dice, dice aquí en el verso 2, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa, que tienes tú que te ha dado el Señor. Tienes algo que el Señor te dio. Hay una salvación que el Señor dio, el Señor en su misericordia trajo a tu vida. Para que tú y tu casa sean salvos, porque hay promesa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué tienes tú? ¿Qué te ha dado el Señor? Te ha llamado. El Señor te ha dado palabras, te ha dado promesas para tu casa. Promesas. Nos ha dado a cada uno, ha hablado. Y aún más en este tiempo, lo podemos ver. Tiempo donde se están definiendo muchas cosas rápidamente. Tanto que nos ha dado, tanto. Amén. Verso 3 dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas, prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vasijas, vacías, vacías, no pocas. Vemos como aquí, él hace sobreabundar. Como aquí el Señor viene a restaurar. Porque él es un restaurador por excelencia. Es un restaurador, el primer restaurador. Y le agrada, se deleita en restaurar. Verso 4 nos dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Vemos como una instrucción allí. Porque el Señor nos viene hablando ya un rato de las instrucciones que le está dando. Y a veces, entonces, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿En qué disposición para atender a esas instrucciones que a veces nos parecen como tan simples? Pero el Señor habla como Él quiere y está probando nuestro corazón. Todo el tiempo. Vamos aquí dice, y luego enciérrate tú y tus hijos, como lo leía anteriormente. Y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿A qué intimidad tú vas a entrar por tu casa? Aquel que te está hablando, el Señor que te habla y te dice, mira, yo tengo provisión para tu casa. Yo he hablado para tus hijos. Yo he hablado para todos ellos. Yo he hablado, hay promesas. Hay promesas para ellos. Aunque ahora no los ves en esa misma claridad. Pero yo lo he dicho y yo lo haré, dice el Señor. Allá hay una necesidad en tu casa. Hay diferentes necesidades. ¿Cuál es tu angustia que yo no pueda solucionar? ¿Habrá algo imposible para mí, dice el Señor? No hay nada imposible para Él. ¿Quién llena las vasijas? ¿Quién llena de Él? Es el Señor que lo hace. La obra poderosa del Espíritu Santo que llena. Es Él el que lo hace. Nadie más sino Él. Nosotros por nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros decir humanamente que podamos hacer si no es el Señor que lo hace? Si no es el Señor que obra. Es Él el que lo hace. Dice el verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Quién dio la provisión? El Señor. El Señor. Porque Él es nuestro proveedor. ¿Quién dio la palabra? El Señor. Él es el proveedor. Él es el que alimenta a su pueblo. ¿Quién habló sobre tu casa? De lo que va haciendo el Señor. De los planes que el Señor tiene. Que son más altos que los nuestros. Perfectos y santos y puros. El Señor. Todo eso viene. Todo eso, aquello bueno, en gran manera, viene de Él. De lo que Él ha hablado para ti y para cada uno. Pero que quiere esa disposición porque tuvo que haber a alguien que salga al frente. A alguien, a quien está llamando, está llamando, haciendo un llamado al Señor. Allí en tu casa, en muchas casas, en todas las casas aquellas donde el Señor está llamando, en todas las naciones. ¿Y quién va a salir allí? Y va a decir, señores, aquí estoy por mi casa, Señor. Yo me pongo a disposición, Señor. Yo me rindo ante ti. Tiene que empezar con uno. Pero si ese uno, se desanima fácil. Si ese uno retrocede, entonces no agradaremos al Señor. Porque las cosas no son fáciles, lo sabemos. Los caminos del Señor. Vamos entregando y debemos de entregar toda carga al Señor. Toda preocupación. Pero vemos allí como nos habla en su palabra. ¿Quién sino Él? El que empieza a llamar, a levantar. Así que no dice, no temas, sigue adelante. ¿Por qué te estás desanimando por algo que yo lo puedo solucionar? Sino que nos llama al Señor a confiar. A confiar en Él. Que Él da la provisión. Él da la palabra. Él ha hablado sobre sus hijos. Él ha hablado allí, sobre cada uno. ¿Quién guarda de estos tiempos malos, donde se levantan tantas cosas, tantos acechos que hay, hermanos? Ustedes pueden ver. Y los que se enteran o tienen hijos en la adolescencia, tienen nietos, tienen niños pequeños. Se pueden enterar cosas que están sucediendo en las escuelas, en los jardines, en las universidades, por los diferentes medios. Está minado todo. ¿Y a dónde va el pueblo de Dios que le está llamando? A esa intimidad con Él. A esa intimidad. Porque nos acostumbramos a hacer muchas cosas. Entonces queremos salir corriendo, a ver qué vamos a hacer, qué vamos a inventar, y cómo lo hacemos, y cómo solucionamos. Pero el Señor dice allí, en esa intimidad, allí, en ese corazón dispuesto, yo te doy la guianza de lo que tú vas a ser mujer, de lo que tú vas a ser varón, en tu casa, en tu casa. Porque si se levantó una amenaza es porque hay algo. Hay algo que también estaba ahí al acecho. Había una puerta abierta allí. Y cuántas de nuestras familias y cuántas generaciones de nosotros se prestaron para cuántas cosas también. Porque ha sido así. Ha sido así. Ha habido rebeldía, ha habido dureza. Pero el Señor ha tenido misericordia para que en esta generación se levante una generación cada día más convencida del Señor. Porque ya vemos de que el enemigo usa sus estrategias para convencer a nuestros jóvenes, a nuestras heredades, para convencer y dañar, destruir la fe. Pero nosotros, el Señor nos viene hablando al corazón para que nosotros, con hechos de vida, testificamos de Él. Allí esperando en Él. Porque Él es el que provee. Él es el que hace. Él es el que da. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. A Él no le queda nada difícil hacerlo. Entonces, el Señor, en su infinita misericordia, como dice aquí en su palabra, de nuevo, vemos como ella con sus hijos, siguió esa instrucción allí para llenar las vacías. Esa presencia poderosa del Espíritu Santo tan anhelada. Pero hermanos, nos podemos dar cuenta, y no es una mentira, es una verdad. De la cantidad de hogares, y aún dentro del pueblo de Dios, que han caído en sequedad. ¿Cuántas cosas esperando? ¿Y cuántos esperando que se abra aquí, que se establezca acá el otro, y la casa con el altar caído? Pero aún esa relación personal, porque esto no es de presionar al uno y al otro, y que tú tienes, y que tú tienes, no. Es algo voluntario. Y esa obra la hace Dios. Pero eso ocurre, por eso el Señor no levanta a clamar, por los unos y por los otros. ¿Por qué? Porque eso está ocurriendo, está ocurriendo. Hay desesperación. Hay angustia. Hay situaciones que están presentando con los jóvenes. Tremendo, cosas tremendas. Para sacarlos del camino. Y aún, cuánto desánimo. Y uno orando allí, clamándole al Señor, y se presenta una situación. Entonces uno dice, ay, Señor, yo hoy si no voy a orar, porque estoy decaída, porque estoy decaído, porque tengo una presión económica, porque Señor Dios mío, allí es donde más tenemos que disponernos para el Señor. Porque tenemos un enemigo en común, y él busca debilitar al pueblo de Dios. Él busca dañar. Él busca que nos desanimemos. Por eso nosotros no podemos caer en el juego de él, no podemos seguir cayendo en su juego. Porque no podemos nosotros seguir excusándonos con cosas, porque al Señor no le podemos mentir. El Señor está, y él todo lo ve, todo el tiempo, y está escuchando todo. ¿Cuántas de nuestras generaciones aún? Porque el Señor me llevaba, mira, a meter en esa palabra, y hablando allí con mi Señor, nuestro Dios bueno. ¿Cuántas generaciones se prestaron para, para pagar tantas cosas, y consultaron hechiceros? Aún las hay. Consultar tantas cosas por allí, abriendo puertas, porque no sabían. Porque hasta que el Señor no se revele, pues, uno no puede entender uno por sí mismo, sino hasta que Él se revele. Pero ¿por qué el Señor nos permite en este tiempo, y aún más, pedirle perdón al Señor, y pedirle por todas las generaciones? Cuando viene el Señor a decirnos, mira, yo te llamo, yo te estoy convocando, porque quiero una cita contigo, quiero que te apartes ahora, aparte este tiempo para mí. Y no es solo esa oración congregacional, sino esa intimidad también con el Señor. Mira, de lo que yo te he dado, de lo que yo te he dado, no retengas de lo que yo te he dado, para que tú también lo des. Entonces, ¿qué había en la casa de aquella mujer? Había una vasija de aceite. Dice, ¿a qué? Había provisión. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta y tenemos allí? Dice, ¿lo tenemos? ¿Cuántas veces nosotros, aún en lo natural, decimos, no, no hay nada en la casa para hacer, nada para hacer, no, se acabó todo? Porque, bueno, depende de cómo cada uno le gusta preparar las cosas. Pero siempre el Señor deja allí, esa provisión, siempre la hay, porque Él es bueno y nos lleva a valorar, y aún más en este tiempo, a valorar. Cuántas veces, aún en el mismo orgullo, dejamos nosotros de decir, no, es que esa comida yo ya no la como, porque esa la comida a mis agüeros, yo ya qué voy a comer. Eso ya no. Y de pronto, se viene una situación y nos toca a nosotros que probar de ese mismo alimento y volver a preparar, o nos invitan, o alguien nos comparte. ¿Qué es? Y en eso el Señor está trabajando muchas cosas en nosotros, muchas cosas. Porque la humildad no solo es una palabra de decir, soy humilde, o ya, no. Es más allá, es muy profundo lo que nos está hablando a nosotros. reconocer de que solo Él da la provisión realmente para nuestras casas, da la provisión a nuestras vidas, da la provisión porque nadie tiene nada por sí mismo. Eso bueno que puede haber cada uno del otro es porque Dios lo ha dado. Dice, dice, fue, bueno, aquí vamos al verso 6. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. tú y tú y tus hijos viví de lo que quede. Vemos que el Señor me permitía leer en esta palabra esa provisión que Él da de lo que Él nos ha dado. ¿Qué alimento ha llegado a tu casa? ¿Qué alimento ha llegado a tus oídos que el Señor ha traído? Ese alimento espiritual para no decir qué lindo que lo escuché y guardarlo allí, sino para poner por obra esas enseñanzas del Señor, ese consejo santo de Dios que viene porque aún más lo necesitamos en estos tiempos, aún más en los tiempos difíciles a los que vendrán porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo y entonces si caemos en desánimo un día sí, un día no. No. El Señor quien da la provisión vemos aquí cómo hubo provisión para esa casa, cómo ha llegado visita a tu casa. Visita de bendición, esa presencia de Dios para restaurar allí, para sacar esas heridas del corazón, para traer esa restauración a la vida de tus hijos, de tu familia, a nuestras vidas, a cada uno. Lo hace es Él porque es Él el que nos llama, es Él el que convoca, es Él el que nos sostiene, es Él el que lo hace. Es su misericordia porque ha dado provisión, ha dado provisión. Si cuánto se ha servido y se ha prestado y corremos con diligencia y corrimos con diligencia haciendo cosas y bregando nuestras maneras, ahora el Señor nos dice, mira, yo tengo para ti, yo soy esa misma provisión, quien te consuela, quien te levanta, quien te levanta, porque quiero un pueblo allí atento, un pueblo que se preste cada día más para mí, porque he llegado a tocar puertas de hogares y al principio me han dicho, sí, Señor, yo estoy aquí, pero después, cuando no han visto esa solución inmediata, han cerrado sus puertas y han puesto en riesgo su casa. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo te llamé para que te levantaras por tu casa, te he llamado a ti para que no te quedes allí en la tristeza, en la amargura, pensando, ¿y qué será, Señor, ahora que pase todo esto, esta pandemia, Señor, entonces yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro? Pero nos aparta el Señor, como aquí dice, como la destrucción fue dada en el verso 4 que dice, y cuando una de ellas esté llena, ponla aparte. ¿Quién se para? Dios se para. ¿Quién separó tu casa? ¿Quién separó mi casa? Si no es el Señor el que lo ha hecho, si no es el Señor el que ha puesto los ojos, ha tenido misericordia de nosotros para escuchar nuestras oraciones aún en un momento de angustia, desesperación, cuando decimos, Señor, ayuda a mi fe, Señor, porque es débil. Ahí está Él fielmente para hablarnos, ahí está fielmente para poner una hermana, un hermano que está clamando y nosotros allí escuchando y el Señor allí hablándonos. Allí en esa palabra diaria, cuando vamos allí a leer su palabra, ahí está el Señor y Él ha dicho que esa provisión de lo alto la envía a tu casa porque como escuchaba en un audio anterior de una de las hermanas, siervas y pastoras, la hermosa palabra también del Señor como toda la palabra que el Señor ha venido trayéndonos y nos ha permitido escuchar. Si el Señor te llama es porque Él te capacita es porque Él lo hace pero no puedes correr con la primera situación que se presenta y decir no Señor no sé qué hacer sino estar allí sincerándonos de corazón y decirle Señor es verdad mi fe es débil Señor pero yo quiero que tú la fortalezcas yo quiero Señor Dios mío Padre poder escucharte escuchar tu consejo Señor cuando tú me hablas Señor escucharte Señor porque son mis hijos Señor aquellos familiares aquellas generaciones Señor por las que yo Señor también te clamo Señor pero quién se humilla quién se va a decir mira Señor es cierto es cierto hemos pecado Señor es cierto Señor nosotros Señor hemos sido partícipes cuantas veces Señor Dios mío Padre aún cuando vemos las cosas no las decimos Señor cuando tú nos estás hablando para decirlas con amor Señor y tantas cosas que el Señor no sabe allí a esta mujer como a la iglesia acaso nosotros en estos tiempos en los tiempos venideros el Señor no nos dará provisión no nos guardará de todo lo que está pasando Él lo ha dicho y Él lo hará hay provisión como le dio provisión aquella mujer le dio provisión hizo sobreabundar el aceite su presencia hizo sobreabundar lo suyo el Señor en su casa Él hace sobreabundar Él viene a consolar consolar a traer de lo suyo para cada uno lo hace el Señor lo hace Él quien atrae esas generaciones como vemos ahora porque nos ha puesto tanto a orar por las generaciones porque nos ha puesto a orar tanto por esos hijos por los hijos de nuestros hermanos por cuantos que no conocemos porque no levanta esa oración porque no levanta clamar cuantos están allí cuantos esas generaciones los están alcanzando la misericordia del Señor la misericordia del Señor así como la tuvo con esta mujer así como el Señor Jesús que nos ha llamado y nos ha llamado visita nuestras casas y dice yo estoy aquí así como tuvo la misericordia de aquella viuda que su hijo había muerto y lo resucitó Él ha tenido misericordia Él da la provisión pero como podré yo ver si no quiero esperar si me dan una instrucción y no la quiero recibir no la quiero tomar entonces es en cosas aún tan sencillas que nos habla aún cuando el Señor nos da esa provisión para dar los diezmos y las ofrendas que se deben llevar a la alfa que se deben llevar a ese altar porque el Señor nos habla allí en el libre Malaquías porque nos habla en diferentes partes nos habla el Señor porque porque muchas cosas que están sucediendo y son cosas que uno de primera no las ve en lo humano pero el Señor la va revelando mira en tu casa mira esta situación y el Señor nos está diciendo mira allí es que esto viene ocurriendo pero mira hijo yo te he dado esta provisión pero mira hija estas cosas tú estás ahí para aquello para lo otro pero mira tú has dejado ese primer amor conmigo cuánto nos habla allí cuántas cosas cuántos se reúnen en las naciones y cuántas cosas se dan las naciones para ir a una guerra cuántos invierten en los ejércitos del mundo para ir a guerras y hacer tantas cosas hoy el Señor de nuevo habla a nuestro corazón para decirnos quién nos ha dado la provisión si no es Él el que nos da la provisión quién llegó a tu casa mujer quién llegó a tu casa varón para restaurar tu vida el Señor Jesús Jesús el Señor Jesús se reveló quién está ahí llamándote quién está ahí para decirte no temas que yo estoy contigo no temas que yo estoy contigo porque así como el Señor hizo sobreabundad sobre ella porque no fue Eliseo el que lo hizo fue el Señor usando instrumentos para un consejo para una guianza pero quién hace las cosas es el Señor porque el poder viene del Señor es el Señor que viene y lo hizo así como lo hizo con Elías con el profeta Elías cuando fue donde la viuda de Zarepta que llegó allí fue enviado a aquel lugar se fue a una instrucción así tú también recibes una instrucción y llegarás a lugares allí recibes personas con situaciones te llaman y te dicen mira esta situación mira estas cosas y allí está el Señor y Él te da el consejo de Él para poder dar esa palabra de ánimo esa palabra que dice mira es el tiempo ya de que nosotros vengamos y nos humillemos delante del Señor de su presencia podemos ver cuánta la angustia aún con todo lo que pasa cuánta la angustia pero con qué va a ir la iglesia con qué van los mensajeros de Dios a las naciones con qué van los mensajeros de Dios alrededor donde viven con qué van a ir si no es con la presencia de Dios la poderosa presencia de Él con su santo espíritu allí allí van ellos de fe allí nos enviará el Señor de cuántos lugares si como aquella mujer que fui allí en busca pedir ayuda qué hago si ya soy viuda si ya no tengo a mi esposo qué hago para proveer porque hay un acreedor que está amenazando y que está llegando allí a mi casa y se quiere llevar dos hijos míos Señor es el tiempo de preguntarse Señor esta situación la tengo en mi casa con mis hijos Señor Señor yo quiero servirte Padre quiero que me hables Señor quiero obedecer porque hay cosas Señor Dios mío Padre que no las estoy haciendo como conviene hay cosas que tal vez Señor las estoy dejando de un lado pero son muy importantes y tú estás hablando porque es por esos hijos cuánto nos trata el Señor cuánto el Señor usa esos hijos aún en esa rebeldía aún en todas cosas para tratar también en nosotros y llevarnos allí cuántas veces salimos allí que estamos muy tibios y nos lleva corriendo a buscar de decirle Señor ten misericordia hermanos si nosotros aún por la misericordia a Dios que podemos clamarle se ha revelado nuestras vidas y a veces hay momentos de angustia en los cuales decimos Señor Señor y clamando allí con lágrimas que será de aquellos que no le conocen que será de aquellas familias en las cuales él ha tocado la puerta y de pronto ha dicho no Señor ahora no y allí con esa angustia con esos hijos por eso el Señor en misericordia no levanta a clamar por unos por otros porque cuántos jovencitos están allí siendo arrastrados por cosas duras y sus padres no pueden ver cuál es la causa Señor en qué te hemos desobedecido Señor perdónanos perdónanos Señor porque es cierto cuántas veces uno como padre quiere llenar todo y suplir todo en la casa para sus hijos pero cuántas veces por hacerlo malcriamos también los hijos se levantan generaciones muy diferentes pero hay promesa de Dios el Señor ha hablado y el Señor dice mira yo te llamo y yo tengo misericordia de tu casa esos hijos por los que tú oras y en esa disposición que tú estás y esa obediencia tú verás que yo soy Dios y yo cumplo lo que he dicho porque así como muchos corren desesperados en las naciones yo soy el Señor que levantó a mi pueblo y yo a mi pueblo no lo dejaré no lo dejaré abandonado porque yo soy padre y el padre que ama no abandona a sus hijos los cuida yo te pastore confía 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 en que yo suplo confía que hay provisión para ti no te desanimes por lo que no tienes ahora no te desanimes porque aún más cosas se moverán en la tierra y quiero un pueblo firme un pueblo que no se mueva desesperadamente por las presiones que vendrán sino un pueblo que me busca un pueblo que me crea un pueblo que me ama que sepa que yo soy el proveedor que no me busca solo por lo que yo puedo dar sino por lo que yo soy soy el todopoderoso de ser Señor el todopoderoso que he decidido tener misericordia de tu casa y de tus hijos y por eso quiero que cada día haya más provisión en tu casa que cada día haya más reserva aún de esas oraciones cuánta reserva de oración cuánto Señor nos lleva a clamar allí y esa palabra depositada esa palabra que estoy diciendo sí Señor corrige lo que está mal corríguelo Señor sígueme hablando Señor 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 sigue haciendo como aquella mujer que llega desesperada qué puedo yo hacer qué puedo yo hacer si hay amenazas sobre mi casa y el Señor habla a cada uno allí en lo secreto Él habla el corazón Amén mis hermanas hay otro versículo que quiero compartirles que leamos juntos es el Salmo 34 en el versículo 17 Salmo 34 versículo 17 al 19 dice Salmo 34 versículo 17 al 19 dice claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu claman los justos porque somos justos por medio de Jesucristo no por nuestras obras sino por medio de Él y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias quien oye el Señor está presto está presto sus oídos a escuchar el clamor tuyo allí en lo secreto ese clamor que permite que se levante por estos medios que nos ha dado el Señor para que nosotros le busquemos a Él con diligencia porque así como aquella mujer fue con diligencia buscar a aquel siervo aquel varón de Dios para decirle necesito un consejo pero qué puedo hacer con esa situación y ver cómo hizo sobreabundar el aceite para que hubiera para su familia y para las otras generaciones de lo que el Señor ha provisto y nos quiere seguir proveyendo el Señor de su palabra bendita de todas las bendiciones de Dios cuántas promesas de Dios cuánto pero qué quiere el Señor un corazón dispuesto allí que le crea vemos como dice clámano justo si Jehová oye y lo libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los crebrantados de corazón y salva los contra el Espíritu allí está cercano el Señor está cercano por eso Él no llama porque Él está escuchando porque Él es el que nos libra y aún de estos tiempos de dificultad y amenazas y amenazas que se levantan de presiones ahí está el Señor diciendo mira yo estoy aquí envía ángeles guardianes alrededor de nuestras casas los hay allí están el Señor los envía qué bueno es el Señor santo es el Señor que reina por los siglos de los siglos que tiene planes perfectos para nosotros gloria a Dios por su amor y su fidelidad que nos se atravesó nuestro camino para rescatar no sólo nuestras vidas sino nuestras heredades nuestras heredades nuestras heredades porque vemos que aquí aquella mujer no sólo fue ella la beneficiada también sus hijos fueron beneficiados por eso el Señor llama y dice mira yo te llamo y llamo a tu casa para que te levantes por tu casa oídéseme mira allí te he dado una instrucción mira yo te llamo porque tengo un consejo para ti mira mira hay cosas que vengo a solucionar vengo a ver en tu en tu corazón mira estoy viendo esto en tu corazón y quiero libertarte de esto porque tus hijos están allí y esos hijos también cuántas cosas heredan cuántas veces por nuestra misma amargura cuántas cosas hay allí que se han hecho y ellos heredan esas cosas Él ha venido para restaurar y empieza a tratar y no es que lo llama uno primero es que Señor yo soy la más buena yo soy el más bueno pero es que el Señor me llamó a mí primero porque seguro yo soy esto yo no no porque empieza con uno porque tiene que trabajar cosas en uno para dar porque cuántas veces nos habla la mujer y nos dice mujer la mujer sabe edifica la casa porque nos habla porque la mujer que está aquí en el hogar esa mujer que puede laborar fuera también de casa pero también está adentro allí sirviendo en el hogar y la que transmite es la que puede dar también esa enseñanza esa enseñanza cuántos testimonios cuántos hijos dicen es que mi mamá me hablaba del Señor fue mi mamá la que yo vi orar y cuántos hijos pueden decir mi padre si mi padre estaba allí cuántas veces lo vi allí ese padre allí orando pero cuánto de esa madre cuánto de esa madre que el Señor dice mira allí estoy estoy llamándote esa mujer que se dispone porque nos llama el Señor tiene tanta misericordia tanta misericordia porque en el hogar esa ser como esa idónea en el hogar esa que Dios llena porque la levanta porque en tantos lugares en tantas congregaciones a nivel de naciones donde uno va la mayoría son mujeres mujeres allí clamando por sus familias mujeres gozándose en el Señor viendo cómo llegan sus esposos cómo llegan los hijos cómo llegan los demás familiares vemos cómo aquí le habla una iglesia una iglesia esperando un regreso de su amado porque son los tiempos están cumpliendo y se sigue cumpliendo su palabra el Señor vuelve pronto por su amada iglesia así como fue arrebatado Elías el profeta Elías en ese tiempo ese arrebatamiento esa iglesia amada que va con el Señor a su presencia pero aún en cada día estar allí en esa presencia buscándole a él exponiéndonos para él como lo dice allí en su palabra en el libro de los hechos vamos en el libro de los hechos aquí el libro de los hechos 1631 nos dice que es muy conocida esta palabra y dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa amén en el que cree en él de que le hay de que el Señor es misericordioso de que el Señor nos ama de que el Señor nos levante y cada día nos envía palabra a decirte mira pueblo mío yo tengo provisión para ti 1731 1631 perdón como nos llama el Señor como abre su palabra es un deleite poder cada día escuchar los audios escuchar devocionales escuchar el clamor la palabra es un deleite es un deleite cada día uno gozarse de compartir también a otros y que otros sigan siendo alentados y cuántos están ahí en angustia cuántos 10 16 capítulo 16 verso 31 amén y cuánto cuánto el Señor hace es una bendición tan grande hermanos es una bendición y para aquellos que estamos también otras naciones y que el Señor nos ha unido con propósito unos con otros cuántos no nos conocemos personalmente pero en el Espíritu del Señor hay una conexión especial que el Señor pone de unos y otros de unos y otros y aclamar por nuestros hermanos también porque hay muchos desalentados también en cuántas naciones por todas las cosas que se han levantado cuántos están ahí muy fervientes en el Espíritu pero el Señor nos llama nos alienta a seguir porque es él así como levantó él y como como lo siguió al profeta Eliseo siguiendo a Elías todo el tiempo cuando Elías le decía si vemos en los capítulos anteriores del libro de Segunda de Reyes cuando le daba una instrucción le decía espérame aquí que yo tengo que ir a algún lugar pero él no lo dejaba él no lo dejaba porque él quería estar allí 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 pendiente por eso nos habla estar allí pendiente Señor de lo que nos habla cuántos testimonios se han escuchado cuántas Señor nos cosas nos ha permitido escuchar y ver y experimentar y cosas que el Señor te da una instrucción y te dice mira quédate aquí cuántas veces está uno ocupado y con muchas cosas que labores del hogar o fuera de casa y el Señor te inquieta y pone allí el Espíritu Santo mira conétate allí estar con los hermanos ahí clamando mira te voy a llevar a lo secreto allí te estoy esperando quiero hablar contigo quiero que me escuches escúchame he elegido tu casa porque quiero que sobreabunde lo mío allí quiero que sobreabunde de que otros así como aquella mujer que pidió que ella es vasija de los vecinos cuántos recibirán de la provisión que Dios te da a ti otros recibirán de ese alimento otros serán tocados porque tú tendrás para dar tú tendrás para dar no sólo para los de tu casa sino para otros que el Señor acerca aquello que Dios te ha revelado aquello que Dios está trabajando en tu corazón enseñándote porque Él es el que nos está pastoreando para darle a otros cuántos se acercan con un corazón angustiado cuántos dicen en una y otra cosa allí presionados y el Señor nos da esa palabra efectiva y nos trae a memoria alguna predicación algún mensaje o nos lleva ahí a la palabra y dice mira lo que el Señor ha dicho o algunos de los testimonios mira sucedió tal cosa con tal hermano tal hermana y mira como el Señor obró y cuántos son alentados esa misma provisión que el Señor le dio a aquella viuda no sólo fue para ellos porque el Señor no sólo da para nosotros sino que también es para otros para otros pero empieza trabajando en nuestra casa en nuestra casa porque ese tiempo ya de que sólo éramos unos fuera de la casa en las congregaciones pero dentro de la casa totalmente diferente ese Señor dijo no eso así no es eso así no es porque eso es apariencia y Él no quiere eso entonces trata con nosotros y va orando allí cada día cada día sigue hablando y nosotros a veces a pesar del tiempo una cosa y otra pero el Señor una palabra allí algo viene ni queda aún en las oraciones y a quién estás escuchando como escuchaba en un devocional de una hermana que me tocó mucho también como toda la palabra que el Señor nos permite escuchar y decía ¿a quién escuchas tú? porque Dios no puede ser que te esté diciendo a ti mira abandona tu familia mira deja de orar porque tienes muchos problemas no deja de orar está muy cansada no 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 deja eso no mira eso es mucho mucho eso es mucho ya ya es mucho será el Señor no Señor no no porque el Ante nos quiere llevar a más remontarnos en las alturas como las águilas por eso un pueblo que se apercibe un pueblo apercibido y aún de los tiempos que estamos cruzando y esa visitación del Señor a nuestras casas porque el Dios mira cómo está todo mira la angustia podemos ver en las noticias no más cuántas cuántos danificados por los huracanes cuántas personas han perdido familiares sus casitas allí donde donde vivían por año por generaciones cuántos allí en la espera de una ayuda que les llegue una provisión donde vivir y tantas cosas que pasan cuántos tienen que dejar sus casitas su familia naciones para correr a otros lugares a otras naciones y sin embargo el Señor provee para su pueblo y nos da palabra y nos ayude nos va llevando en esa confianza para que podamos también animar a otros para que también nosotros podamos decir sí Señor aquí estoy y aún en esos tiempos cuando uno siente no poder siente que no puede dice Señor me siento tan cargada me siento tan cargado Señor yo como hago pero viene el Espíritu Santo allí empieza a hablarnos consolarnos y tantas cosas Señor tiene unas maneras tan hermosas de hablarnos tan hermosas de consolarnos yo personalmente he tenido situaciones y una situación difícil que estaba pasando y un día decía Señor ¿cómo será eso? si tú has dicho Señor que abrirá tal puerta ¿cómo será eso? Señor y en mi angustia y de pronto en la mañana me llega un mensaje muy de mañana una hermanita hace ya varios años yo la uso y me envió una palabra ese versículo llegó que atravesó tan profundo en mi ser que me confirmó y me dijo levántate no temas yo estoy contigo y yo vi la mano la mano a favor del Señor ese favor del Señor en esa situación porque Él es así porque Él es bueno porque Él es bueno en gran manera y si hoy se atraviesan situaciones no es para quedarnos ahí decaídos y si hoy nos da el Señor provisión nos da palabra también como decía la pastora Cristina también compartirla mira sus mensajes los audios que comparte cada uno de los siervos y siervas para compartir cuántos están siendo bendecidos cuántos recibiendo una palabra un versículo y el Señor me dio esta palabra voy a compartirla mira el Señor me habló esto qué lindo que el pueblo de Dios el Señor nos lleva a esa unidad cada día más porque como dice su palabra una casa dividida no prospera de ninguna manera pero el Señor nos lleva a la unidad en el espíritu nos lleva a esa unidad en el espíritu nos une porque para Él no hay límites ni hay fronteras y no sigue hablando en su palabra porque ha dado provisión no sólo para decir no es solamente para los míos cuando ya se resté ahora en mi casa pues ya ya yo puertas adentro ya no el Señor quiere más allá y nos usa para llevarlo de Él y darle a otros y darle a otros con ese amor que Él lo hace con ese amor cuántas voces podemos escuchar aún aún y aquellos hermanos cuántos que están en desánimo y de pronto escuchamos mira y tú crees que el Señor hará eso pero allí está siendo también probada nuestra fe porque si el Señor lo ha dicho Él lo hará porque el Señor es fiel en gran manera fiel en gran manera y Él lo ha dicho y Él lo hará y Él nos sostiene y si Él te ha dicho haz esto lo ha puesto en tu corazón para hacerlo te ha dado la paz para hacerlo haz como el Señor te ha dicho haz como el Señor te ha dicho porque Él tiene mejores planes sus planes son perfectos y Él lo sabe todo todo lo sabe recibamos ese consejo de Dios con humildad con un corazón dispuesto con un corazón que se humille delante de su presencia porque así como vemos en muchos ejemplos de su palabra en todo lo que Él ha hecho tantas cosas que sigue haciendo el Señor tantas cosas como levanta como fortalece como llena las bocas como alimenta a su pueblo como hace que sobreabunde ese alimento en la mesa para que su pueblo lo tome gloria a Dios es una bendición muy grande es una bendición muy grande porque es el Señor el que da la provisión es Él la gloria solo para Él solo para Él solo para Él solo para Él porque lo hace Él lo hace posible nos guarda aun cuando salimos Él guarda nuestras heredades Él guarda nuestras familias guarda nuestros hermanos cuando nos levantamos en las madrugadas las hermanas que estamos allí clamándole al Señor y todo y los que están en los diferentes lugares y medios allí clamándole al Señor el Señor está escuchando esa oración está escuchando ese clamor allí pidiendo por unos y otros y en los diferentes horarios así como en este horario allí que el Señor trae porque nos acercamos y sabemos que esta hora el Señor tiene una palabra para hablar hay hermanos allí orando hay mensajes eso es una gran bendición es una gran bendición hermanos porque muchos en otros lugares que no están recibiendo esa palabra pero que el Señor en su misericordia está Señor abriendo puertas y tocando vidas para que esas familias se vayan disponiendo para recibir lo de Él como lo quiere hacer el Señor en su misericordia gloria a Dios por su bondad ahora y siempre por los siglos de los siglos el Señor ha sido bueno bueno en gran manera mis hermanos esa es la palabra que les quería compartir es un privilegio muy grande de parte del Señor y deseo de corazón que sea de bendición también para ustedes bendiciones en Cristo Jesús abrazo para todos desde aquí del Reino Unido para todos ustedes y que el Señor los siga fortaleciendo y reciban respuestas seguirán recibiendo respuestas de las oraciones respuestas porque el Señor el Señor nos llama y el Señor está con nosotros hermanos el Señor no nos ha abandonado Él está con su pueblo está en medio de su pueblo y está restaurando amén aleluya gloria al Señor Jesucristo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y amén